Hola traders, buenos días, saludándolos desde ATLT. Queremos compartir el cierre de la semana, la primera semana correspondiente al mes de agosto. Recuerden que nosotros solamente operamos el SP en el mercado de futuros, además de las OTC en el mercado de acciones americanas, pero en esta ocasión les vamos a compartir cómo vamos en la semana correspondiente al trading en el SP de futuros. Los dejamos con las imágenes y bueno, que pasen un excelente fin de semana y vamos a trabajar duro la semana que viene. Un abrazo a todos y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!